Reunión entre el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y la plataforma del convenio sanitario. Los 23.000 vecinos de la zona de la Sagra Toledana solicitan la puesta en marcha lo antes posible de este acuerdo sanitario. La solución para los ciudadanos está clara. Para desbloquear la sanidad en Castilla-La Mancha, urgentemente tiene que poner en marcha el convenio sanitario, porque, como digo, nos está ocasionando un grave perjuicio a los ciudadanos. El delegado del Gobierno confía en que esta petición tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno regional. Esperemos que este convenio, lo que estas personas están demandando, se cumpla. Y decirles que nosotros trabajaremos, como está haciendo esta delegación, por y para los ciudadanos. Y está abierta por y para los ciudadanos. Los populares piden soluciones para acabar con la incertidumbre que viven los vecinos de las zonas afectadas. Es claro que nosotros, desde el primer momento, hemos intentado que no se cercene la libertad de la opción de optimizar los recursos, que, como todos hemos repetido en innumerables ocasiones, es poner barreras a la sanidad. Por su parte, el PSOE ha vuelto a exigir la restitución de los fondos de cohesión sanitaria para evitar barreras entre comunidades autónomas. La barbaridad que ha supuesto que el señor Rajoy suprimiera el fondo de cohesión sanitaria, que permitía que este tipo de convenios, a lo largo y ancho de toda España, fueran gratis para los ciudadanos, porque ya pagaban y pagan a través de sus impuestos una vez la sanidad pública. Unos fondos que contaban con un presupuesto de casi 100 millones de euros. La plataforma, por su parte, asegura que seguirá luchando para que llegue a ejecutarse el convenio sanitario.